El ritmo de la calle suena, como ves que suena y suena y suena y suena y suena El ritmo de la calle suena, como ves que suena y suena y suena y suena y suena y suena El ritmo de la calle suena De todo lo mejor está la música urbana, hip hop estilo, flow, calle camarada La culto y las paredes siempre están frasmando el arte en cualquier lugar Mira al DJ como quiere esos vinilos y suelta el beat beat Cuatro elementos vivos que meten cualquier género nadie no va a parar y le recuerdo que hip hop es cultura y no moda La cena está que quema, yo tengo la crema, quiero que tu lo sepas que en proporción exagerada Rimas combinadas que salen de la nada dejando tu mente paralizada Día a día te ibas de y enya de enya, peleando por lo tuyo, tumbando pa' lo malo, sin mucho chamullo La calle está picante, el barrio está que arde, operando desde las esquinas, las avenidas, soltando el arte de la calle Yo me quedo, no me quito, sal de la vía perico Hip hop latino, nadie lo para, hip hop latino, nadie lo tumba Retorben los parlantes pa' mi calle y pa' mi zona, mucha gente se impresiona con la muerte que le entona en la calle Es el barrio donde la gente fuma, toma y tira piedra a diario, es el vecindario Yo, desde esquina a esquina ¿Casigue? ¿Sabe lo que pasa? ¿Es qué le conté a Maceed? ¿Y sabes con quién? ¿Qué? ¿Con quién? Con el pavu de Sagas, dime cómo es eso tío ¿Qué? ¿Con quién? ¡Suéltame la mano que nunca te he mentido en nada! ¡No chavales que tú no estés mintiendo si no te va a caer a ti! ¿Y sabes en dónde? En el barrio ¿Cómo es eso? Ahora si se yabó ¡Ahora si se . Ahora si se yabó, más te vale que tú me hagas conmigo allá Ahora si lo vamos a bajar, reúna la gente que tu y yo, tu y yo y la gente vamos a ir ahora mismo a bajar Lleva lo que tienes que llevar, lleva lo que tienes que llevar tío No quieren quemarme a mi vivo, por lo que yo canto, tiran a mi espalda pero caigo y me levanto No vamos a callar eso, esta que no viene y nos quiere cobrar Oye ese toma esta arreglado compadre, no digas nada, ese todo ya sabe Esta viene a cobrar a la gente, ven Que hacemos ahora? Pero no levantes cuelos Hola Saga Aquela que es lo que pasa, que haces acá? Vengo a prevenirte, que así que es hetero de todo lo nuestro y con toda la gente planea vengarse de ti Tienes que cuidarte No te preocupes que yo corro con lo que venga, si el me busca me va a encontrar No sabe, me entiendes si te preocupa, no creo que algo malo te suceda No de verdad, ponte tranquila, yo corro con lo que venga, de verdad es serio Si quiere el miguelo, 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 si quiere el miguelo No entiendes, muchos tiempas aquí solo consiguen el facto A nosotros no te le van porque para esta cultura se necesita un exquisito tacto Dicen que andar muchos años antes de que escucharas lo empezamos que no estaba en el pacto ¡Cacique, cacique, cacique! ¿Qué? ¿Qué pasó, bro? ¡Mira Saga en el parque! ¿Qué? ¡Sigue la Saga! ¿Pero qué? ¿Estás seguro que era él? ¡Sigue la Saga! ¡Está en el parque! ¿En qué? ¿Con Guita? ¡Ya con toda su gente! Ahora sí se cagó. Ahora sí. ¿Qué es Angelita? ¿Qué haces por acá? ¡Gente! ¡Gente! ¡Miren a quién tengo acá! Nada más y nada menos que Angelita. ¡La joyita! Yo, yo! ¿Cómo es? Mira, quiero que me haga un favorito. Dime. Yo me encargo. Cuidado, ¿viste? Cuidado, tranquilo. Haz lo que tienes que hacer. ¡Gente pa' el combate! ¡Tú estás con tu bate! Hecho al viento tu recuerdo. Hoy más el tiempo perdido contigo. No me lo perdono. No fue más fácil recordar tu error. Que la absurda atracción que hubo entre los dos. Palabras al filo de espadas que en mi mente están grabadas. Calaron junto en mí. Chantos en la almohada. Confidente de esto está mal. ¿Tú? Sí, caosa. Si se hierve en materaza. ¡Claro! Solamente para un vacilón. Y para hacer un cachudo es un de cacique a la firme, caosa. ¿Qué pasa, caosa? ¿Para haber franqueado más tú, no? No, batería. Sino que siempre marcando por si las dudas. Caosa, cuando esa chivola se va a ir en lengua. Te vas a tener problemas tú. Caosa, ¿qué si te hablas chica, un huevón? Si es un de cacique, es un hombre triste, huevón. Y para comer un cachudo, caosa. O sea, hay que tener cuidado. O sea, caosa, tú siempre negativas. O sea, caosa. O sea, acá están los patos, están los frías. Le damos. ¿Qué? ¿Ya? Si quemas, te vemos. Fue de mi batería. Esos que son de circo. Nos vemos, pego. Ten cuidado. Oye, cuida de las chifras de mi compadre. La nave la le voy a cuidar. Quiero escuchar tu cosa. No quiero saber de ti. Ni que tus manos se acerquen a mí. Pues tus palabras ya no saben mentir. Pero... Eso no era aquella. No pensé eso de ti, la verdad. Ya, ya. ¡Tío! No. 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 Ya, yo tenía una perrita, pero ya a mi mal no encontraré. Ahora mismo estoy buscando unos gusanos, reggaetonero. Gusanas tus gente, weybón. Tú y yo solo, pe. Tú y yo solo, causa. A ver si puedes, pe. Eres hombre. Tú y yo solo, pe. ¿Tú piensas que yo voy a gastar mis tiempos contigo? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Yo no sé para comer y algo más simple, compadre. Yo sé... ¿O qué te pasa, weybón? Tú estás loco. ¡Dipárate maricón si eres hombre!